Pero vamos, esperaos porque si creíais que Gareth Bale podía ser el objetivo de las críticas más atroces, más infames o incluso que Toni Kroos no tenía suficientes haters, esperaos porque Odegaard también los tiene y encima donde uno menos se lo esperaría, en el Arsenal. Bueno, decían ayer precisamente una cosa que a mí personalmente me sorprendía porque uno, lo que tiene la imagen de Odegaard en el Arsenal es, pues bueno, pues de que le ha ido bien y de que todo ha estado bien y de que desde luego no les importaría para nada, pues lógicamente, extender su relación con el noruego, pero no todos, no todos. O sea, o sea, hay que estar ciego de verdad para comparar a uno y otro. O sea, Odegaard es un jugador que viene súper jovencito a las categorías inferiores del Real Madrid. Odegaard es un jugador que ha tenido un periplo muy inestable e irregular en el equipo blanco con salidas y vueltas constantes de cesiones en diferentes clubes. Ha tenido compromiso en todos y cada uno de los equipos en los que ha jugado. Mesudo Zil, en cuanto vino al Real Madrid, se corrompió. Era un jugador espectacular, era un jugador con unas características increíbles, pero al final fue un jugador que se terminó dejando llevar por las malas compañías y fracasó en el Real Madrid y luego fue al Arsenal y encima más de lo mismo. O sea, que ya tenía un bagaje, ya tenía un periplo. Decidme a mí, vosotros, ¿qué tipo de escándalo ha dado Odegaard? Si el muchacho lo único que ha hecho ha sido intentar jugar, intentar hacerlo bien y encima se ha encontrado con un Zilán que no le dio bola y se ha encontrado en general con un Real Madrid que no le ha dado bola hasta hoy. Y veremos a ver si todavía le ha dado bola. O sea, decir que es como otro Zil es absurdo. Porque son situaciones completamente diferentes. Vamos, ¿será que Odegaard no lo ha hecho mejor que Odegaard en el tiempo que estuvo en el Arsenal? Vamos, es que comparar a los dos es como comparar el cielo y el infierno. O sea, nada que ver. ¡Gracias!